¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y entonces con eso bombea la sangre y va la sangre para todo el cuerpo, para el cerebro, el corazón mismo, el riñón, las piernas, etc. Y le manda nutrientes, oxígeno, todo eso. En este caso estos pacientes no tienen ese bombeo, sino que tienen mucho menos, se mueve muy poquito el corazón. Entonces no le manda suficiente sangre al corazón, al cerebro, a los riñones, a todo el cuerpo. Entonces en este momento es cuando el paciente, digamos, siente mucha fatiga, no puede caminar, no puede respirar. De esa manera ese paciente, digamos, las posibilidades que tiene, hay un arsenal terapéutico, pero cuando ya eso no funciona, pasamos a dispositivos avanzados para insuficiencia cardíaca, el tramplante, y esa es la temática que se va a tratar en este caso. Es el día viernes, Carmen, la vida viernes. Sí, es el día viernes, en realidad desde las 8.30 de la mañana hasta las 14.30. Se van a abordar desde, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Después el doctor Perrone va a hablar sobre la insuficiencia cardíaca. Actualmente hay 26 millones de pacientes que sufren en el mundo de insuficiencia cardíaca, y aunque el tramplante sigue siendo el método de primera elección para estos pacientes, hay una falta de donantes, y a su vez existe también no solo la falta de donantes, sino que muchos pacientes no pueden entrar a la lista por otras enfermedades que tengan, por edades avanzadas o por otros motivos, que es una larga lista la exclusión del tramplante cardíaco. Entonces, en esos pacientes sería la indicación precisa de justamente estos dispositivos de insuficiencia cardíaca avanzada. Esto lo va a hablar el doctor Perrone. Después se va a hablar, Carlos Ábalos de Chile, va a hablar de justamente porque estos dispositivos son caros, pero mejoran y son costo efectivo en forma positiva, ya que el costo es caro, pero más caro es tener un paciente con insuficiencia cardíaca internado la mitad de los días, o un 50-60% de los días internado en una terapia intensiva, tiene un costo mucho más alto, tanto para el gobierno como para las obras sociales. Así que de eso va a hablar él. Después se van a hablar de otros dispositivos, no solo del corazón artificial total, sino también de otros dispositivos como resincronizadores y Sentrymax, que serían dispositivos también para la insuficiencia cardíaca, pero en un estado tal vez no tan avanzado como para el corazón artificial total. ¿Por qué, Sofía, hay tanta gente con insuficiencia cardíaca? ¿A qué se debe? Porque diste un número muy alto. A nivel mundial, ¿no? Sí. En realidad la principal causa de insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria. Y la enfermedad coronaria es cuando una arteria se tapa y esto es producto del cúmulo de factores de riesgo. Entre ellos la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, todo mal controlado. O sea, la diabetes mal controlada, la hipertensión mal controlada. Gente que no conoce qué es hipertensa, que es hipertensa y no lo sabe, porque nosotros le llamamos en cardiología el enemigo silencioso, porque no tiene ni síntomas. Después el tabaquismo activo y pasivo, porque también todavía se sigue fumando en lugares cerrados. Y el tabaquismo activo, que es una lucha constante que tenemos nosotros también como objetivos dentro de la fundación. Después la inactividad física, que con la tecnología y todo eso cada vez avanzamos más. Con la inactividad física, en la última encuesta nacional salió todo esto. Y es importante que tengamos en cuenta que controlando todos estos factores de riesgo, la enfermedad coronaria disminuiría en un 90%, porque solo el 10% de las causas son inevitables. El resto son todas evitables. Entonces podríamos decir que podríamos evitar llegar a la insuficiencia cardíaca y en la enfermedad coronaria avanzada, controlando todos los factores de riesgo. Pero es un camino que se debe hacer prácticamente en el día a día y no en los últimos minutos donde uno dice, bueno, me siento mal, termino en el cardiólogo, termine. Exactamente. Lo hay que hacer, digamos, transformando la cultura. Sí. Sí, fundamentalmente, porque es como que uno dice, bueno, ya cuando llegamos a hacer el tratamiento es tarde. Nosotros tratamos, yo prácticamente exclusivamente me dedico a prevención y lo que tratamos de fomentar es que la gente empiece desde la infancia. De hecho, nosotros tratamos de incorporar todos los cambios de cultura desde la infancia en las nuevas generaciones para que en el futuro tengamos menos enfermedad cardiovascular. Y de esta manera podamos, esto también es costo efectivo, obviamente, pero bueno, ya cuando tenemos la enfermedad no existe otra opción que hacerle tratamiento. Y bueno, y tratar de que la persona tenga mejor calidad de vida, menos internaciones, menos muertes. Y todo eso es lo que estamos trabajando desde la fundación para generar un cambio acá en San Juan y que la gente no se tenga que ir a hacer la colocación de estos dispositivos o cirugías de alta complejidad a otros lugares. Bien. Carmen, es cirujana cardiovascular, ¿verdad? Sí, soy cirujana cardiovascular, me formé afuera, estuve en Brasil, Alemania y Francia y volví a Argentina hace un año y medio. Así que acá estamos queriendo que las personas se queden acá y que no tengan que viajar hacia afuera para ser operados. Muchos pacientes se operan afuera de San Juan actualmente y la idea es que no necesiten viajar y que se puedan quedar en esos momentos con sus familiares en la provincia. Bien. Hablabas de varios dispositivos que estamos viendo ahora en pantalla, algunas de las imágenes de estos dispositivos que estabas mencionando recién. Y hablabas de este corazón artificial, ¿no? Es nuevo, es una tecnología nueva que llega a Argentina, básicamente. Sí, en realidad ya está probado por Armat hace varios años, pero aún no se ha colocado ninguno. Justamente el que estamos viendo ahí es un HeartMate 2, que es el que está probado en Argentina. Aún no se ha colocado ninguno en la Argentina. Extrae la sangre justamente desde el ventrículo y la expulsa o la larga hacia la aorta y hacia todos los órganos. Y eso es lo que se va a hablar. No es que se saque el corazón previo, sino no es como un tramplante que se extrae el corazón anterior y se coloca un corazón nuevo, sino que el mismo corazón que el paciente tiene, que está insuficiente y que no trabaja como bomba, se le agrega una bomba para que éste funcione correctamente. O para que la bomba haga ese trabajo del corazón. Bien. ¿Esta jornada es nacional? ¿Qué características tiene esta? Esta jornada en realidad es, vienen personas del doctor Perrone de Buenos Aires, el doctor Di Tomaso, viene el doctor Ferrari también de Buenos Aires, gente de la Fundación Favaloro, también viene Carlos Ábalos de Chile en realidad y están invitados obviamente todas las personas que quieran participar, especialmente médicos, auditores, a mí me encantaría que fueran los auditores, personalidades gubernamentales, la Ministra de Salud y también las directoras de los hospitales públicos y también privados, que sería muy interesante ya que necesitamos que todos ellos estén y que nos apoyen desde un punto de vista de costo-efectividad positivo hacia la salud y hacia la prevención y hacia una mejor expectativa de vida y calidad de vida. Bien, bien. ¿Esta es la primera jornada? ¿Se piensa repetir en algún momento? ¿O cómo hace la gente para inscribirse y participar? Para inscribirse en realidad pueden mandar un WhatsApp a un número que es el 0264-445-7337. Es totalmente gratuita la jornada, no tienen que abonar nada, solamente se tienen que inscribir con anticipación porque sí son cupos limitados. Entonces la idea es que en estos días se estén inscribiendo para poder realizar las inscripciones correctamente con el nombre, apellido, DNI y bueno, el compromiso de estar porque obviamente estarían ocupando un lugar y la idea es que justamente que vaya la mayor cantidad de gente posible, así que bueno, en eso estaríamos. Y son totalmente gratuitas, como te dije recién. Bien. Importante la participación de los profesionales, ¿no? Para poder innovar también un poco estas nuevas tecnologías adaptadas a la salud. Sí, totalmente. También hemos invitado específicamente a los cardiólogos, intensivistas, cirujanos cardiovasculares de toda la provincia que vengan y que estén con nosotros, que es una jornada abierta a todos ellos, enfermeros, perfusionistas, está abierta a toda la comunidad principal, anestesiólogos, que sean del equipo de salud y que especialmente va haciendo un énfasis en lo que es la cardiología y la cirugía cardiovascular. Bien. Sofía, Sencora creció muchísimo en San Juan en los últimos días, en los últimos meses, podemos decir, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Estamos muy contentos de que haya crecido y gran parte de este crecimiento ha sido gracias a la llegada de la cirujana cardiovascular porque, bueno, la realidad es que ella, habiéndose formado en tantos lugares y habiendo visto tantas cosas interesantes en otras partes del mundo, es donde nosotros queremos implementarlas y traerlas e innovar en San Juan. Bueno, por ejemplo, ahora también estamos abriendo la terapia intensiva y va a ser humanizada. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros vamos a tener las puertas abiertas para los pacientes. Esto se llama en el mundo humanización de los cuidados intensivos. Incluye también actividades lúdicas dentro de la terapia intensiva para los pacientes despiertos y para los pacientes que están sedados o analgeseados, incluye también algunas actividades de rehabilitación desde el primer día que están internados. Además que los familiares pueden acompañarlos en este momento a sus familiares pacientes. De esta manera el paciente se siente mucho mejor y se sabe, digamos, que físicamente, o sea, en la fisiología, estas medidas mejoran la frecuencia cardíaca, mejoran la presión arterial del paciente internado, bajan el nivel de ansiedad de los familiares y del paciente internado. Entonces todo esto nosotros lo hacemos para que podamos hacer, digamos, que el paciente no se sienta que la terapia intensiva es lo peor que le puede pasar. En realidad es simplemente, como yo siempre lo comparo con alguna situación que uno no quisiera pasar, como ponerse un yeso, pero que sea lo más amigable posible. Entonces de esta manera nosotros vamos a trabajar intensamente en que sea lo más humana posible la terapia intensiva. ¿Y a partir de cuándo sería esta inauguración y dónde está ubicada Sencor? Sencor está en la calle 25 de Mayo, 336 este, entre Jujuy y Rioja. Y vamos a inaugurar la terapia intensiva el 1 de agosto. Oye, no queda nada. Están a full, entonces están a full con la cantidad de cosas que tienen para hacer. Sí, la verdad que estamos muy contentas. Estamos contentas también de que justo estas jornadas se hayan podido realizar, previo a la inauguración, tanto del quirófano como de la terapia intensiva. Vamos a tener también dos quirófanos, ambos de alta complejidad, y uno específicamente para cirugías más complejas aún, como las cirugías cardíacas, neurológicas, traumatológicas complejas. Y a un futuro muy pronto va a ser un quirófano híbrido, donde se puedan hacer intervenciones por hemodinamia e intervenciones abiertas. Completo, o sea, es la atención del corazón completa prácticamente la que tenemos en Sencor, ¿no? ¿Hace cuánto que está en San Juan? Estamos desde el año 2003, y la verdad que... Han crecido muchísimo entonces, cinco años, ¿no? Sí, y agradecemos también la fuerza que nos ha dado siempre acá el diario El Sonda. La verdad que siempre nos ha acompañado desde el primer momento, y eso es muy valioso para nosotros. Justamente ayer lo hablaba con uno de los gerentes de que siempre nos ha acompañado. Así que, bueno, por esa parte, Sencor está eternamente agradecido. Bien, hemos hablado del crecimiento de Sencor, de la cantidad de trabajos que ustedes tienen, ¿no?, para poder mejorar la parte cardiovascular, pero quiero consultarte específicamente, Sofía, por esto que comenzábamos la nota, ¿no? Ustedes han trabajado fuertemente en la concientización del RCP en San Juan. ¿Cómo les ha ido? ¿Ustedes creen que la gente realmente se acerca? ¿Tiene interés? Bueno, yo creo que interés muchísimo en el RCP. Hemos notado que han pasado los años y sigue habiendo gente interesada, gente que hemos tenido ya hace 4 o 5 años formándose en el RCP básico para la comunidad en general. Se ha vuelto a hacer el curso porque lo quiere, digamos, recordar y aprender bien las, digamos, reaprender sería, porque viste que las técnicas de RCP hay que actualizarlas constantemente, porque uno se olvida de la maniobra al no practicarla. Entonces, bueno, hay gente que lo ha vuelto a hacer varias, digamos, ya por segunda vez en la fundación y eso, digamos, demuestra el interés. Aparte, nosotros ahora hacemos formación de formadores. Nosotros capacitamos para instructor de RCP. Ah, qué bueno. Sí. Buenísimo. Entonces, con eso también hemos difundido, por ejemplo, hemos capacitado instructores en las zonas alejadas, por ejemplo, hemos capacitado a profes de educación física de Caucete. Y entonces, en las escuelas actualmente de Caucete se está enseñando el RCP con esos instructores, que son instructores formados en CENCOR, pero ya la capacitación la hacen independiente. Y eso es muy bueno porque dentro de nuestros objetivos nosotros queremos formar instructores para que esos instructores sean independientes y que de esta manera se pueda generar el objetivo final, que es que una de cada tres personas sanjuaninas sepan hacer RCP para el 2020. Todavía nos queda un año. Sí, tienen mucho trabajo por delante, chicas. Exacto. Carmen, todas estas cosas que nos venís comentando de la innovación en cuanto a las cirugías, para cardiovasculares, no, para San Juan, en estos quirófanos que ustedes van a inaugurar, ¿van a también estar presentes? Sí, van a estar presentes. Estamos muy contentas, la verdad, de haber podido conseguir un lugar que es estratégicamente muy bueno. La verdad que nos han ayudado muchísimo, nos han apoyado desde el lugar. Y bueno, también nos han apoyado ustedes. Como dice Sofía, desde el primer momento que SENCOR estuvo, que eso es eternamente agradecido, porque hay muchas cosas que vienen después que uno ya las va viendo. Pero en realidad que estén siempre, eso la verdad que lo agradecemos mucho. Bien, recordamos entonces la convocatoria para todas las personas de los agentes de salud que quieran así acercarse para este próximo viernes. ¿En dónde se pueden inscribir el número de teléfono? 0264-445-7337. Bien, bueno, mucha suerte y éxitos en dos cosas que vienen con mucho trabajo para estos días. Nosotros nos vamos ahora a un pequeño corte y enseguida volvemos con mucha más información, porque tenemos novedades para la jornada de hoy.